Pero apareces en la nada, me pregunto si es que extrañas, si es que quieres vivir, sí, no sé. Pero me quedé con los recuerdos, esperando yo regreso, y ahora tienes un beso, ¿por qué? Me robaste la cama, y esta voz que no calla, pero ya no siento las caricias de tu piel, no sé, qué hacer, si tú regresas a mi lado. No sé. 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 Ya sé Si tú regresas a mi amor No lo sé Si tú regresas a mi amor No lo sé Si tú regresas a mi amor No lo sé No lo sé No lo sé Gracias Bravo Gracias 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 Gracias